¿No? Exacto. Sí, a las dos. No puedo creer más a Eugenio Dorbés. Es padre, es chido. Me cae perfecto. Oigan, familia, yo quiero decirles que vamos a estrenar una nueva sección. ¿Cómo? Pero imagínate qué interesante conocer aquellos personajes de nuestra historia que dejaron un gran legado en nuestro mundo. Y la verdad, han transformado la historia de muchas maneras. Y bueno, vamos a empezar desde hoy una sección para recordar a estos seres humanos que con su pasión, con su entrega, han transformado la vida de todos nosotros. Y vamos a empezar el día de hoy con Víctor Hugo. Padrísimo. Qué interesante, ¿verdad? Porque de pronto dices, es que no, qué flojera, son personajes de la historia. ¿Cómo? Son personajes interesantísimos. Y pues hoy es el aniversario de su natalicio. Entonces nos pareció buen momento de... Aniversario, exacto. Pues de recordarlo, ¿vamos a hacerlo? Sí, para tener plática. Vamos a aprender. Sí, exacto. ¿Sí conoces a Los Miserables? Claro, Lemis. ¿Quién es Natalia? Natalia, no, mira, escucha. Es Víctor Hugo. Es uno de los escritores, poetas y dramaturgos más importantes que han existido en la historia. Nació en Francia en 1802, hace más de 200 años. Se casó con el amor de su infancia, vivieron juntos por 46 años y tuvieron cinco hijos. Se recibió como abogado, pero siempre se sintió atraído por las letras. Comenzó publicando poesía, pero fue hasta que escribió el jorobado de Notre Dame que alcanzó la fama. Cuando no le llegaba la inspiración, se encerraba en un cuarto a escribir desnudo y le pedía a su asistente que no le entregara su ropa hasta que escribiera al menos unas páginas. Su obra más famosa es Los Miserables, libro que se tardó más de 17 años en escribir, pero que se agotó a unas horas de su publicación. ¿Y sabías que se trata de uno de los 20 libros más largos que existen? Víctor Hugo le escribió una carta en la que le dijo, México se ha salvado por un hombre y ese hombre es usted. En su país, Francia, lo amaban y para celebrar su cumpleaños número 80, más de medio millón de personas desfilaron frente a su casa. Y un grupo de 5 mil músicos, sí, escuchaste bien, 5 mil, interpretaron el himno nacional francés para él. Cuando murió, velaron su cuerpo bajo el arco del triunfo y a su funeral acudieron más de 2 millones de personas. Su rostro lo puedes ver en monedas y billetes franceses. Víctor Hugo vivirá por siempre. ¿Era? Un genio. Era todo un genio. Yo no sabía que era abogado. ¿Cuántos años se tardó en escribir esta obra tan famosa? 17. 17 años para escribir, increíble. Y también, oye, la carta que le hace a Benito Márez, increíble. Oye, qué buena voz de Pedrito, nuestro compañero. Felicidades, Pedrito. Muy bien hecho. Por razón hoy está tan presumido. Todos sintieron como más alzado. Sí, ¿verdad? Bueno, qué te digo. Como muy Carlitos, ¿no? Andaba muy alcito. Está presumido. Ahí está. Pedrito y yo sabemos leer muy bien. Vámonos, señores. Vamos.